Música Canel subrayó la urgencia de atenuar la dependencia importadora a partir de desarrollar las producciones locales teniendo en cuenta que la mayoría de los productos que integran la canasta familiar normada son de procedencia externa de ahí que la producción sostenida de alimentos se traducirá en mejoras para las fuerzas productivas y bien de la población podemos ir atenuando la importación y en ese esfuerzo por atenuar la importación nos vamos a ir desarrollando productivamente y hará un momento que importaremos un mínimo y que estaremos en capacidad de producir de manera sostenida muchos alimentos y eso es bien para todo el mundo, es mejor para las fuerzas productivas y es mejor para la población y fíjense, cuando estamos discutiendo los temas de inflación, para mí está claro que lo primero que nosotros tenemos que lograr que ofertemos bien a la población y resuelve los problemas de inflación son los alimentos enseguida que nosotros tengamos más ofertas de productos para la población, sobre todo alimentarios además de que vamos a satisfacer mejor las necesidades de la población de manera sostenible porque va a depender de nosotros enseguida empiezan a bajar los precios de los alimentos y ese es el primer impacto que va a haber en la población para que los salarios logren más poder adquisitivo porque hasta que nosotros no tengamos esos sistemas productivos locales ahí fuertes que el municipio pueda contar con ellos, que el municipio pueda planificar que no quita que aquí hay municipios que tienen que producir para el municipio y tienen que producir para el balance provincial y tienen que producir para el país ¿de acuerdo? pero todo eso tiene que estar en la estrategia de desarrollo territorial y en las estrategias de desarrollo local bien armonizado, bien coherente y eso todavía no lo hemos logrado ¡Suscríbete al canal!